Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un episodio de Dome Star. Y estamos aquí para empezar un nuevo intento, una nueva run, una nueva aventura, con un nuevo personaje que ya hemos jugado antes. Ya en el capítulo anterior les pregunté, les dije, les planteé el hecho de que quería volver a jugar con el robot. Y la mayoría, bueno la mayoría, a los que comentaron, dijeron que sí, que no había problema, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Entonces vamos a, espérate, ¿dónde hay el personaje? Vamos a escoger entonces a W, ¿cómo es que te llamas? WX78 o más conocido como el robot. Vamos, entonces, este va a ser el último intento con personajes que ya hayamos jugado. Los próximos intentos los intentaré jugar, o sea, voy a intentar jugar con los otros personajes que no haya jugado. Y, además, también tengo, eh, tengo ganas de probar la expansión acuática. Bueno, que es como una tipo, una expansión de playa o algo así rara, que es un juego aparte en Android. Entonces me tocaría comprar o descargar, guiño, el juego. Entonces, sí, hermano, estoy en una isla, me estoy dando cuenta, ¿qué carajo es esto? Espera, 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 a mí un momento. Espérate un momento, ¿dónde estoy? Espera, espera, pega, 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 cojo esas flores primero, porque estoy viendo que no hay nada y no me quiero morir ahora. Tengo que tener cuidado con la lluvia, porque a este robot, a este personaje, la lluvia lo mata. Bueno, no lo mata, pero le quita vida, entonces, además, si ya, si ya se me complicaba, pues, es que no hay ni pedernal por aquí, como por lo menos haber quitado ese árbol, haber hecho un hacha ahí y quitado ese árbol. Bueno, zanahorias, haré un spawn, un spawn de miércoles, hay que decirlo, ¿no? Los spawns, espero que de aquí en adelante las cosas mejoren. Comidita, pin, 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 necesito pedernal para poder coger madera. Ahí está, palitos también. Bueno, uh, bioma, 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 bioma en el que podemos encontrar a bífalos, por favor, te lo pido. Aunque no me gusta esta zona, así que preferiría no encontrarlos por aquí. Bueno, no, prefiero encontrarlos ya, no, dejarnos de huevonar. Pero prefiero encontrar los bífalos a no encontrarlos, así que, si los encuentro aquí, pues, bueno, tendré que caminar para la próxima vez, porque es muy probable que no vaya a ser el, el, lo que es el refugio en esta zona. Entonces, pero prefiero, siempre, siempre es preferible mejor encontrarlos a no encontrarlos. Eh, todavía no me puedo hacer el hacha, ¿no? Pero, a ver, yo veo, no, así me la puedo hacer, bueno, ok. Ahí está, le hacemos el hacha, va a ir comiendo la madera. Vamos, cogemos maderita. Eh, lo que sí es que con este personaje tengo que intentar encontrarlos, de una vez por todas, encontrar los engranajes. ¿Por qué? Porque con este personaje se mejoran las habilidades gracias a los engranajes. Entonces, sería bueno encontrarlos. Encontrar la manera de conseguirlos. No sé cómo, pero, conseguirlos. Conseguirlos, conseguirlos, conseguirlos. Porque, eh, es bastante importante, es bastante importante. Sería bueno encontrar, uh, pantanitos, estoy viendo pantanitos, rocas, obviamente. Eh, necesito más, uh, ahí hay un, 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 un hongo. Oh, que me sirve, me sirve, me sirve. Necesito hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Uh, espérate, vi algo, vi algo por aquí. Vi algo por ahí. Eh, cerdo y cerdo verde. No, maldita sea. No, vamos, cerdos. Ustedes pueden. Cerdos, son dos contra uno. Son dos contra uno, cerdos. Dos contra uno, cerdos. ¿Qué está haciendo esto? Ah, que te rana. ¿Son dos contra uno? Esos cerdos están durmiendo, ¿no? Espérate. No, mató al cerdo. No. ¿Qué hago? No, es que, no, no, ahorita no, por favor. No, 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 no quiero, no, no. Necesito, eh, no, 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 no. No, no estoy aproximándome. Espera, espera, necesito madera. Necesito pedernal. Es que necesito pedernal. Necesito pedernal. Me pido madera y pedernal. Tin, tin, abedul. Bueno, abedul lo bueno es que también me sirva para comidas. Necesito seguir consiguiendo cosas de las básicas. Comidas, flores. Espera, madre. Eh, lo malo es que los cerdos se despiertan, ¿no? Los cerdos verdes esos. Toma, madre, toma, madre, toma, madre. Ven, 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 ven. Corre, 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 corre. Deja, cosa me mata. Estando ahorita, me mata, me mata, pero fácil. Uh, más pedernal. Ese pedernal no estaba al rato. No, 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 no. Ese pedernal tampoco estaba, ¿no? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Igual tenemos pedernal para poder hacernos un pico, creo. Aquí un laguito de esto, espérate. Sí, hagámonos el pico. Vamos. Este me da pedernal, ¿no? Esta roca. No me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, o no. ¿Qué está pasando? Pica, pica esto, pica esto, pica esto. A ver, pedernal, nitrato, bueno. ¿El nitrato para qué era? Me acuerdo que había una cosa. Ah, para hacer la fogata endotérmica. Se olvida eso. En caso de que necesitemos... Uh, uh, bioma de las aves esas que dejan los huevos. Creo, ¿no? Este bioma. Uy, roquitas. Roquitas. Bueno, lo bueno es que con este bioma podemos conseguir las rocas que nos dan las pepitas de oro fácil. Sí, bueno, a mí aquí. Pues precisamente, precisamente esta es una de las rocas. Ahora ya podemos hacer la máquina de ciencias. Y deberíamos hacernos, de hecho, la mochila. Ya que no vamos a tener armadura en este momento, pues hacemos la mochila. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a esperar, ahorita me la hago cuando tenga que quedarme parado por lo que haga de noche. Ah, bueno. Podría seguir explorando en la noche, ya que los primeros días no están jodidos. Creo que ni siquiera baja mucho la cordura. Aprochemos esto. Nada, veamos el mapa tantico. Bueno, miren. Lo malo es que la zona esta de los cerdos es de cerdos verdes también. Entonces, pues, me jode la vida eso. Madrita sea. Tengo que ir por el muslo de cerdos, si es que nos desaparece de aquí a que haga de día otra vez. Porque yo vi que dejaron uno y eso me sirve para comida primero. Y para hacerme el arma ese... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, el arma que se hace con los muslos que nos dan los cerdos. A ver, 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 a ver. Aprovechemos con toda la roca piedras. Sería bueno volver otra vez para la zona del bosque para poder seguir cogiendo palitos y paja. Porque no cogimos tantos. Cogí apenas dos palitos. Tengo dos palitos, de hecho. De hecho, debería irme porque, espérate, sí tengo suficiente como para hacer la fogata. Vamos, vamos. Mejor no me arriesgo. Voy a ir tantico hacia esa zona otra vez. Voy a coger un poco más de paja y de palitos. Espero no encontrarme a estos perritos, a los cerdos verdes. Y para evitar problemas, por favor. ¿Cuánta madera? ¿10? Bien. Para hacer la mochila necesito paja. No, no. Estaba pensando si necesitaba madera, pero no. Necesito paja. Al final, en este idioma no hubo bífalos. No hubo bífalos. Uy, este idioma sigue por acá. Ahora esto es bosque. Esto es bosque. ¿Suena? No, 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 no. Esto acabó. Este idioma es rarísimo. O sea, esta generación de mundo es bastante diferente a la que nos ha tocado. A la que he tenido en otros mundos, la verdad. Es toda rara. Uy, idioma diferente. Ah, el idioma de los hongos, ¿no? Sí, 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 el idioma de los hongos. Este es importante. Epa, que está haciendo la noche. Soy imbécil. ¿Qué hago? Sí, hagámonos esta. Ponla donde sea. ¡Su madre! No me jodas. Equipar. ¡Equípate esto! Dios. Vaya suerte. Champiñón verde. Dejé parar en mierda. No, es que necesito parar. Es que sí necesito parar porque necesito cocinar. Por eso era que necesitaba parar. A ver, vamos a coger estos palitos. Y voy a hacer una cosita. Y es, vamos a poner la fogata. Colocarla. Ponemos donde sea, donde me deje. Ahí. Perfecto. Y ahora necesitamos esto. Quitar. Y vamos a cocinar. Cocinemos esto. Y cocinamos esta nuez también. Y vamos a cocinar la zanahoria. Tiki, 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 tiki. Ahí está. Perfecto. Y comer. Perfecto. Y zanahoria. Comer. Comer. Eh, ¿para qué dice? Comer y comer. ¿Sí, sí le di comer? No. Ahí está. Y ahora, ¿dónde está mi hacha? Equipar. Y vamos a quitar estos árboles de aquí. Para construir más madera. Tenemos apenas ocho. Necesito palitos. Palitos no tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Ahí está. Mi madera, más nueces. Perfecto. Cogemos este árbol de aquí. Pim, 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 pim. Pim. Tronquito, tronquito, tronquito. Tronquito, tronquito, tronquito. Ya no es bueno hacerse día. Es porque me baja mucho la cordilla. Perduras. Vamos aquí. Tim, 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 tim. Ahí hay un árbol. Digo, un tronco que me dejé. Tim, 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 ya. Pince de madera. No falta mucho para que hagas de día, por favor. Por favor. Uy. Mira, mira, mira lo que pasa. Mira lo que pasa, mi vez. Es que es una mierda. Pa, 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 pa. Necesito hacer esto. Espérate, espérate, espérate. Ay, necesito hacer... Primero, vamos a... No, no, espera, espera, quítame esto Necesito el sombrero, 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 sombrero Sombrero y sombrilla Sombrilla con que es así Ok, lo que estaba buscando era la sombrilla Pero necesito flores Es que si no... ¿Cómo hago? De pronto, ¿hacerme la armadura esta de paja? ¿Puede ser? Puede ser, pero es que igual ya no tengo paja Es que me va a quitar vida Bueno, espero que esto no me vaya a matar La lluvia Bueno, puedo hacer una cosa Espérate, es hacer esto Que necesito hacerme la mochila Vamos A ver si tengo suficiente como para hacerme la mochila ¿Esto qué es? Muro de adeno Estas cosas, ¿no? ¿Dónde se hacía la mochila? Puede ser aquí, ¿no? No, aquí en este, ¿no? No, este no era ¿Esto dónde? Acá, 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 acá Este, este ¿Dónde están las mochilas? Mochilas, 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 mochilas Ahí está, perfecto No nos demoramos nada Y ahora necesitaría hacerme el martillo Ahora que lo pienso Martillo, 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 martillo Martillo, martillo Martillo, ¿qué necesito? Piedra, pala Para quitar esto Bueno, vamos a tener que dejar la vida, por favor Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito paja Palitos Lo que sea Guardando, guardando Guardando Paja, palitos Madera, bueno, tengo Pero igual Sigo necesitando Lo bueno Lo bueno es que con este personaje Tenemos Ah, espera Lo voy a decir Tenemos harta vida Pero no, creo que tenemos La misma vida de siempre Ahí está Vamos Palitos Uh, madriguera De este Muslo de cerdo No Muslo de carne Fácil de conseguir Si da el caso Si lo necesito Creo que ya No puedo hacerme la sombrilla ¿Dónde está? Sombrillita 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 Sombrillón Ah, no Ah, paja y palitos Paja y palitos Igual no sé Si 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 haya mucha diferencia Si me pongo la sombrilla La verdad Pero, espera, espera Aquí hay algo Flor Y como madera Igual sigo necesitando Tenemos dos Dos nueces Dos vallas Estoy pensando Porque también O sea No puedo dejar Que me cuelgue la comida Como tal No hay nada Uh, hongo Hongo Que si me va a comer Y palitos Ah, pero es que Necesito paja ¿No? Creo que me hace falta Entonces Está la paja Bueno Entonces vamos Para la zona Donde está la paja También yendo Cogiendo más Más palitos Este mero El mapachowski Mapachowski Mero, mero, mero Mero, mero Para otro lado Ojalá hubiera un bioma En el que no lluviera ¿No? En el que no Lloviera Ah, aquí paja Ok Espera, espera A ver ¿Qué estoy haciendo? Está Mero, otro más Es que mira Mira toda la vida Que me ha bajado Solo el hecho De que llueva Toda la vida Que me baja Yo que no he peleado Contra nada Mira, mira, mira Eso lo tengo Lo voy a tener que buscar Yo creo Bueno, no sé No sé qué voy a hacer Para evitar que me Mase la lluvia Lo bueno es que Al principio Pues no nos van a atacar Nadie No va a venir Ningún perro A atacarnos Así que Por lo pronto Bien Pero De aquí a Cuando lleguemos Al día 7 Día 8 Día 9 Que creo que es Cuando comienzan A llegar los perros Hay que tener cuidado Y tengo que ya pensar Tengo que pensar En cómo ir recuperando vida Y evitar que la lluvia Mejore a tanto Ahí ya puedo El marchillo ¿No? El marchillito ¿No? ¿Qué me hace falta? Ah, más paja Paja, paja, paja Paja Otra vez A ver, a ver, a ver Unos palitos ¿Dónde estoy yendo? A ver No tengo que irme para arriba Porque dónde está El bioma Dónde está la paja Ah, la comida Tampoco tengo de sobra Vamos a comer Un poquito más de madera A ver si A ver si me sueltan También nueces Que me sirven Para después Comidita Ya se me llenó Se me llenó Un stack Ya tengo 20 Apenas dos troncos ¿En serio? Eh Bueno A ver, a ver, a ver Sube, sube 68 Ya me ha sacado O sea, me ha sacado 22 de vida ya No, 22 no 32, ¿no? 32 de vida Me ha bajado otra Hasta lluvia No puede ser No puede ser En serio No puede ser tan jodido esto A ver, a ver, a ver A ver Paja, a ver a mí Paja, a ver a mí Igual, a ver La máquina de ciencia La verdad Tampoco es como que tenga O sea, sean materiales Supremamente difíciles De conseguir Copas Si o si Tener tiranos Es que por acá Estaban los cerdos, ¿no? Es lo que Interesante Interesante Necesito comida Por favor Necesito comida Necesito comida Este es un bioma De pantanos Aquí hay Aquí hay un montón De lagos de rana Está bueno Interesante Saberlo La verdad Oh, 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 oh Mira lo que hay aquí Por favor Que haya una aldea de cerdos Porque las aldeas de cerdos Epa, epa Este camino Las aldeas de cerdos Epa, no me jodan No, no, no Dime que no es un cuadro O sea, es un triangulito Dime que por favor Por acá sigue Epa Vamos Vamos Mira lo que encontramos El hueso El hueso con ojo Que nos va a traer A nuestro amigo Chester, ¿dónde estás? Chester Ahí está, chester Perfecto, chester Vamos Bueno, hermano La vida Bueno, la vida no La comida La comida Mira, la barra de comida En la miércoles A ver Espero por favor Que me lleves a una aldea No A ningún lado, ¿no? A ningún lado Me llevan Un gusán Un gusán Un agujero de lombriz Ya me estoy mojando demasiado Demasiado, demasiado Yo imagino que entre más mojado estoy Más me Niveles de agua peligrosos Bolsa de arroz Entre más mojado estoy Digamos, tengo 41 de mojadez Digamos, 42 en este momento Espera, espera, espera No, no, no Esto se comienza a complicar, ¿no? Comienza a ser jodido esto Ahí está ¿Esto me controla por lo menos la mojadez? No, no Bueno, ya que estamos Ya que hice esto Vamos a cocinar esto ¿Cómo sobreviva la lluvia? Esto va a estar interesante ¿Me la tengo para hacer el paraguas? Vamos a hacerlo Y vamos a equiparnos A ver si de pronto esto me Me evita que me moje tanto Cocinar Ahí está Comer Comer Lo bueno es que estas nueces dan harta comida La verdad Vamos a comernos Cocinar 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 Y vamos a comernos esto Comer Comer Perfecto Y vamos a comernos algunas florecitas Y vamos a comernos algunas florecitas Que igual les van a terminar dañando Así que Comamos Comamos Mientras se pueda Ah, puedo también hacerla A seis de noche Puedo hacer también Cocinar Las estas semillitas Perfecto Comer Comer Listo Ahora La cuestión es La cuestión es ¿Te puedo hacerme la madura? Bueno, la madura La cosa está de paja No, no porque me gasté toda la paja Bueno, ahora Solo toca esperar Espero que no ayuda más Por favor Es que No puedo No pueden bajarme toda la vida Así de fácil Puedo guardar algo Voy a guardar nitrato En el chester Me almacenar Y voy a guardar Voy a guardar Este poquito de madera Almacenar Y al resto Yo creo que lo voy a dejar Sí Tengo 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 Hacha Voy a dejar La hacha De hecho Aquí Ah Ahora que lo pienso Por si de pronto Necesito pelear Voy a hacerme No puedo hacerme una lanza ¿Dónde está la lanza? ¿La lanza? Ah Necesito la La máquina de ciencia Sí Prototipo Sí La máquina de ciencia Necesito la máquina de ciencia Para poder Hacer eso Dejo de llover Ah sí Dejo de llover Ya Vamos Vamos Dejo de llover Bien 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 Ok Solo tenemos Epa 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 Añadir a combustible Añadir a combustible Ahí está Listo Porque ya está haciendo Como un poquito Tardito Tardecito ¿Por dónde puedo irme ahora? Para seguir explorando Estuve por acá abajo Es que necesito más paja Voy a ir por esta zona Para poder conseguir más paja Ahorita Para seguir consiguiendo más paja Y más palitos Y más cosas Porque es que paja No tengo una miércoles Madera tengo más o menos Piedras tengo bastante La verdad Pero no tengo suficiente Entonces Lo que me hace falta Es un paja Y también pues De paso pues Mirar si encontramos Los bífalos Y Con eso pues ya tener La posibilidad De crear las granjas Las granjas Las granjas Las granjas Las granjas Para poder después Cocinar otras cosas Con los materiales Que me den las granjas Como puede ser La calabaza Y cosas así Aunque tampoco Hay mucha diferencia Creo Bueno no sé A ver Bueno me puedo quitar La sombrilla No quitar Porque no No está lloviendo ya Voy a comerme esto Y voy a comerme esto También Perfecto Y por favor No no quiero Va a tocar Lo mejor Le lo he hecho Le he hecho Otro poquito De combustible Y ya No me arriesgo A que A que vaya A oscurecerse Antes de que Se acabe De día 55 de vida Fufufufufufufufufu Fufufufufufufu A ver, a ver, a ver Ya te diga porfis Porfis, porfis Vamos, pero bueno, ya Primer episodio, otra vez con el robot De regreso, nuestro amigo El robotcito WX87 ¿Por qué se llamaba? No sé, pero bueno, que sí, voy a dejarlo por aquí Y ya continuaré en el siguiente capítulo Otra vez con el robot, espero que no No vaya a llover, por favor, espero que no llueva Así que Que sí Que por hoy no es así nada más Así que nos vemos En el próximo capítulo De Dumbstar O video del canal Como ustedes prefieran Así que hasta la próxima Chau